Especialista en adicciones. Bienvenidas a ambas. Muchísimas gracias. Qué placer que nos acompañe. Es importante resaltar que Alianni no vive en el país, pero está de visita para agotar una agenda muy especial sobre todas las cosas por el tema que usted trata y del cual es experta. Y qué bueno que la doctora Viaris, que es la dueña de este segmento, pues haya decidido invitarla para que usted esté con nosotros, porque de verdad que es muy importante tratar el tema de las adicciones. Pues es un placer estar aquí, y más con la doctora también. Qué bueno. Súper feliz de tenerte aquí. Una colega que está formada en adicciones, está formada en España, y trabaja allá, labora en España. Es bueno hablar de adicciones, porque... Vamos a definir el término primero, adicciones, porque hay gente que quizás tenga cierta confusión con algo que quizás hace comúnmente, pero que no es adicto a eso, puede ser lo que sea, al juego, a la bebida, al cigarrillo, al sexo, no sabemos, pero ustedes que son expertas en la materia pueden definir para que las personas que nos están viendo, pues se identifiquen. Sí, hay que diferenciar que hay adicciones sin sustancia y adicciones con sustancias. Y en función de ellos, pues tenemos que abordar al paciente desde un equipo multidisciplinar, pues para darle un mejor abordaje al paciente. ¿Cuáles son las adicciones más comunes? Pues aquellas que están socialmente aceptadas, por ejemplo el alcohol, el tabaco, porque no requieren que los pacientes vayan al mercado negro o que vayan a otro tipo de situaciones de riesgo. Yo creo que cuando se habla de adicciones socialmente aceptadas, pues tienen mucho más probabilidad de ser consumidas. Y hasta qué punto, y quisiera aquí involucrar también la parte psiquiátrica, se tiene que trabajar no solamente al adicto, sino a quienes están rodeando al adicto, es decir, la familia, los amigos, vecinos, allegados. ¿Hasta qué punto es importante también dar seguimiento al desgaste que puede traer a todos a su alrededor? Y claro, mira, como dice Aleán, ni hay adicciones conductuales y adicciones a sustancias. Entonces, cuando nos involucramos nosotros los psiquiatras, es casi en todas. ¿Por qué? Porque aquí va a impactar no solo al adicto, sino al entorno familiar. Va a impactar de manera negativa a esa madre, a ese padre, a esa tía, a esa hermana, que está fuera del país y la mamá la llama y le dice, el muchacho no ha llegado. Entonces, aquí entra lo que se llama la codependencia, que la codependencia es una entidad también, digamos que horrible en el tema de las adicciones. Pero los psiquiatras nos involucramos cuando hay, obviamente, síntomas ya sean psicóticos o del estado del ánimo. Existe en psiquiatría lo que llamamos patología dual, que es cuando una persona tiene un trastorno psiquiátrico, pero también converge con una adicción, que no es lo mismo que una persona que es adicta y que por su adicción presenta síntomas. No es lo mismo. Hay que dividir una cosa con la otra. Ok, doctora Leán, ¿y cuándo una adicción se vuelve peligrosa? ¿O todas son peligrosas? Me gustaría más hacerle esa pregunta, porque me imagino que hay adicciones que ponen en riesgo la vida del ser humano y hay otras que quizás controladas, pues quizás se pueda, ¿verdad?, de una u otra manera, pues, salvaguardar la vida de las personas. Pero, ¿cuándo una adicción es peligrosa realmente? Bueno, realmente yo creo que todas las adicciones son negativas para el ser humano, porque te ponen en riesgo tanto a ti como a tu entorno. Entonces, es importante recalcar que independientemente de la sustancia que se esté consumiendo o la conducta que se esté haciendo, es peligroso para el paciente. Esto es una enfermedad y esto tenemos que abordarlo desde ese punto de vista. Enfermedad. No es un tema de que, mira, que sinvergüenza. No, no, no. Esto es algo neurológico. Esto hay que abordarlo desde este punto con un equipo multidisciplinar. Y muchas veces en mi consulta, cuando me encuentro con alguna patología psiquiátrica, obviamente voy de la mano con psiquiatría. Y eso se llama equipo multidisciplinar. Hay adictos a las drogas, al alcohol, y hoy en día mucha juventud es adicta al juego. O sea, los videojuegos están, pues, volviendo muchos jóvenes adictos porque no quieren hacer otra cosa que no sea esto. ¿Cómo se puede tratar en el caso de esos padres que nos están viendo y que quieran de una u otra manera, pues, salvar la situación? Sí, mira, lamentablemente, con la pandemia, cuando cerraron las fronteras, el tráfico de drogas, obviamente, que ha disminuido. Por lo tanto, las personas encerradas en sus casas buscaban una situación o alguna conducta para sentir placer o para esquivar un poco toda esta incertidumbre que teníamos todos. Y aquí se ha disparado lo que son las adicciones sin sustancia. O sea, tenemos más prevalencia en cuanto a estas enfermedades sin sustancias ahora mismo a nivel mundial que con sustancia. Y esto es muy grave porque estamos hablando de gente muy joven que está todo el día con pantallas, con celulares, con videojuegos, apuestas online, el sexo. Y esto es importante tenerlo pendiente porque a veces lo hacemos nosotros los padres de forma inconsciente, dándole una tablet a un niño pequeñito para mantenerlo tranquilo. O como dicen así mismo, como usted tal cual apunta, déjenlo tranquilo que él está en su habitación, no está en la calle. Exactamente, eso. Entonces, nosotros lo que hacemos es que estamos criando o fomentando una conducta que en el futuro va a repercutir de una forma negativa a este futuro paciente, porque ya estamos hablando de pacientes. Pero yo quiero añadirle algo a la pregunta que le hiciste, Alex. Y es que no es lo mismo el uso y el abuso de sustancias. Está la parte del uso, hay personas que utilizan una sustancia de manera eventual, en Navidad o en una fiesta, que es de forma social, pero hay personas que ya lo hacen de manera abusiva, que ahí está lo que es el abuso de sustancias. Por ejemplo, con el alcohol. Hay gente que lo hace como tal, como usted decía, como para divertirse. Y mencionas el alcohol, que es la sustancia que no es prohibida, que todo el mundo tiene acceso a ella y no es mal vista, vamos a llamarla así. ¿En qué momento, doctora, una persona se convierte en una persona que simplemente le gusta tomarse un trago social o le gusta tomar alcohol? ¿Y en qué momento pasa a ser un adicto? Mira, lo primero que está es la cantidad. El tema de la cantidad. No es lo mismo tú tomarte una copa de vino, cuando ya tú no puedes parar y tienes que tomarte la botella completa. Hay un tema del control de los impulsos. Cuando hay un tema de adicción, no hay control de los impulsos, porque se está buscando una ganancia. Y esa ganancia se consigue con la sustancia o con la conducta. Porque recuerda que no solo estamos hablando del uso de sustancias, sino de las adicciones. Que puede ser sexo, puede ser adictos al juego, que la ludopatía es una de las adicciones más difíciles de tratar. Y también sería importante, y quiero volver a lo que tiene que ver con las personas alrededor del adicto. Cuando se niega y se quiere negar tanto para defender a la persona que tiene un sentimiento porque les duele aceptar esa realidad, ¿cuánto puede perjudicar a nivel psiquiátrico, mental, a esa persona que niega de que su allegado esté adicto a lo que sea y no quieran enfrentar la realidad? Tanto el adicto como el familiar o amigo allegado. Mira, regularmente las personas adictas utilizan mecanismos de defensa. Eso los caracteriza mucho. Los mecanismos de defensa más comunes en los adictos es la negación. No, yo no soy adicto. No, yo no estoy enfermo. No, él no. También utilizan mucho la racionalización. No, yo hago esto por tal cosa. No, porque yo me estoy tomando esta copa de vino porque mi mamá o porque mi esposa. Siempre hay una racionalización que también está ligada con lo que es la justificación. Entonces los adictos utilizan todos los mecanismos de defensa sabidos y por haber. Por eso te dicen que son manipuladores y es porque lo hacen de una manera inconsciente. Ojo, el adicto es un enfermo. Por lo tanto, cuando hacen los mecanismos de defensa vienen del inconsciente. No es preparado. Vienen del inconsciente. Ni cuentas se dan que están manipulando. Pero lo hacen de una manera inconsciente. ¿Cuándo identificar a un adicto? En lo que Jenny hace su próxima pregunta. ¿El quién? ¿Cómo se identifica un adicto? Porque hay gente que, como dice la doctora, quizás uno no lo percibe, no se da cuenta. Lo hace fuera de la casa, fuera del entorno familiar. Sale de la universidad, va a un casino y se mete hasta la que amanece al otro día. Y la familia quizás muchas veces no se entera. Cuando la sustancia o la conducta te controlan, generalmente ya tienes ahí lo que es, ya pasaste de un uso o un abuso a tener criterios para darte el diagnóstico de una dependencia. Y además altera tu entorno familiar. Tu vida cotidiana te la altera. Porque la propia adicción te saca, te saca de tu naturaleza. O sea, te lleva ya a abandonar el trabajo por consumir, por ejemplo, o a no llegar a tu casa a la hora que estás acostumbrado a llegar por continuar jugando. O sea, altera totalmente tu sistema. Y en este caso estamos poniendo el juego. Pero ir las redes sociales, la cantidad de horas que estamos dedicando a las mismas redes y cuando te enfermas, cuando no tienes la cantidad de likes que tú esperas en una publicación. Ese tema me encantaría, que luego lo abordáramos de manera más amplia con la doctora. ¿Hasta qué punto? ¿Puede eso perjudicar a la persona que se vuelve adicta a los likes en redes sociales? ¿Cómo puede manejar eso? Pero es que las adicciones a las redes sociales también son problemas conductuales y sí que afectan. Yo recuerdo en una charla que estaba dando a unos jóvenes que les dije, ¿alguien se atreve a estar sin celular durante una semana? Todo el mundo dijo que no. Una chica se me acercó y me dijo, doctora, yo lo voy a intentar. Lo voy a intentar. Yo soy la primera, no tenés a lista, por favor. Y al segundo día se me acerque y me dijo, es recaído. Y le digo yo, ¿qué te ha pasado? Y me dijo, no he podido dormir, he tenido ansiedad. O sea, ha tenido literalmente lo que es síndrome de abstinencia. O sea, irritabilidad. Y yo le dije, pues pídete cita conmigo. Lo vemos en consulta porque lamentablemente estos son cosas que no te das cuenta porque tú no vas a comprar una droga, pero lo tienes enfrente. Entonces es muy difícil. Por eso nosotros como padres tenemos que controlar a nuestros hijos, ponerles límites con el tema de las redes sociales. Y nosotros mismos también. Porque sí es cierto que muchas veces siempre estamos pensando juventud, juventud, juventud. Y nosotros también, pues de vez en cuando abusamos un poco de ciertas conductas, ¿no? Como son las redes sociales. Mira, en el tema de las adicciones, ella tocó una palabra clave y es límites. Siempre hay que poner límites cuando se habla de un adicto en casa. ¿Por qué digo límites? Muchos padres no ponen límites con el miedo de que ese joven se vaya a descarrilar por ahí. Y aquí comenzamos a ver lo que es esa conducta, esa codependencia. Entonces el tema de los límites es necesario en el tema de las adicciones. En el asunto de la conducta adictiva que tenemos muchos, incluso me incluyo porque creo que ya es algo colectivo y es el uso de estos aparaticos. Mírenlo al lado de mí. O sea, debería estar en mi cartera porque yo estoy en un set. Sin embargo, lo tengo al lado. Ustedes seguro lo tienen también. Ya eso es algo natural. Ya eso se está convirtiendo en natural. Pero debemos de limitarnos nosotros mismos. Debemos buscar la forma de poner un stop. ¿Cómo? Cuando usted llega a su casa a decir, no, mira, ya esta es la hora de mi familia. Mi familia merece su tiempo. A rumbar ese teléfono por ahí. Es difícil. No lo niegue. Pero se logra. Doctora, ¿cómo se empieza a tratar las adicciones en caso de un amigo, un familiar, un allegado que uno de otra manera pues quiera darle ese empujoncito a que logre salir de esta situación? ¿Cómo se logran dar esos primeros pasos? Hombre, lo primero es que tenemos que intentar pensar que todos somos vulnerables ante una adicción. Y tenemos que ofrecer ayuda sin estigmatizar, desde el respeto y desde la empatía. Porque si no, luego al final el paciente, si no quiere un tratamiento, no le puedes obligar, a menos que sea menor de edad o un paciente adulto que tenga algún tipo de asunto legal que tiene que estar en un centro de adicciones. O sea, enfrentarlo de manera frontal no conduce a nada. En el caso de un adulto, cuando una persona tiene una adicción, en el caso de un adulto, un padre, una hermana, un hermano, una madre, enfrentar la situación. O sea, decirle, tienes que buscar ayuda. No, pero no es enfrentarlo, es hablar sobre la situación desde la empatía, desde el respeto. Que no es lo mismo que, mira que tú estás haciendo esto. Exacto. De una forma violenta, porque entonces lo primero que va a hacer el paciente es entrar en negación, como decía la doctora anteriormente. Entonces, yo creo que si se habla desde la empatía, pero sobre todo no juzgándole, pues es mucho más fácil que ese familiar o ese hijo o amigo, pues se dé cuenta que tiene un problema real y pueda pedir ayuda. Ese tratamiento… Mira, yo creo que lo primero… Perdón, Jenny. Yo creo que además de lo que dijo Alianni, hay que agregarle lo de los límites. Digo los límites porque muchos padres no ponen ese límite con miedo a que ese joven se vaya. Lo segundo es, aparte de conversar con ellos, entender que se necesita un profesional de la salud mental. Entender que usted, papá, mamá, tío, no puede tratar un tema de adicción. Tiene que buscar ayuda profesional. Tiene que buscar a una persona que esté a su lado y que le pueda orientar con relación a este tema. El tema de la adicción es un tema complejo, es un tema que es difícil, sin embargo, sí se puede. Conozco muchos adictos en recuperación, muchas personas que se han mantenido por muy largo tiempo sin recaídas. Entonces, yo entiendo que sí podemos hablar de que hay una recuperación, que hay una luz en el camino, que usted, si nos está escuchando y es adicto o tiene un familiar adicto, hay una luz en el camino. Usted puede buscar ayuda. Y lo otro es que la recuperación es personal. Es decir, si el adicto entiende que no está mal, no va a buscar ayuda. Y si usted entiende que está bien, no va a sanar lo que entiende que está bien. Pero es difícil, viario, y uno ver a una persona que uno ama. No es muy difícil, pero hay estrategias. Por eso digo que deben buscar ayuda profesional. Una estrategia que no falla es cuando la persona toca fondo, dejarlo que toque fondo. Muchos padres lo agarran antes de que toque fondo, sin embargo, ya ese padre, o pareja, esposa, esposo. Sí, sí, hay muchos matrimonios destruidos por eso. Sí, muchos, muchos, muchos matrimonios. Pero el tema de que lamentablemente suena fuerte, es un paso duro, sin embargo, funciona. Dejarlo que toque fondo. Esa terapia. Dejarlo que toque fondo. ¿Por qué? Porque regularmente los familiares lo agarran para que no toque fondo. ¿Y qué pasa en la cabeza de ese adicto? Sabe que tiene un salvador. Y siempre va a encontrar quien los salve para no tocar fondo. ¿Ese tratamiento, Biaris, debe ser en conjunto con un psicólogo o psicóloga? Sí, como dice Alianni, eso es multidisciplinario. Multidisciplinario. O sea, psiquiatra, psiquiatra. Obligatoriamente. Aquí hay que trabajar en conjunto como si fuera una orquesta. Un psiquiatra. ¿Con medicación? En algunos casos. En muchos casos. En muchos casos. En la mayoría. Ya por último, porque tenemos el tiempo en contra y nuestro director ya nos está haciendo señas. La señita. ¿Se sale de todas las adicciones? ¿Se puede salir con ayuda profesional? ¿O hay algunas de que no? Las adicciones no se curan. Pero se sale. Esa es una enfermedad. El adicto al casino, el adicto al sexo, a las drogas, al alcohol, a las bandas. Porque hay chicos jóvenes que ya son adictos a un entorno. Sí, sí que se puede salir de ellas. Claro. Incluso las recaídas son parte de todo el proceso terapéutico. Y porque una persona tenga una recaída, no tiene por qué sentirse vencido. Entonces, esto es importante. Se tienen momentos altos y bajos. Y para eso está, pues, tener un equipo multidisciplinar para poder acompañarle durante todo ese proceso. Y la familia también juega un papel primordial en este trabajo. La familia tiene que estar ahí, el acompañamiento familiar. Gracias a la doctora. Su padre, doctora Liana. Luis Alberto Concepción. Ay, qué mejor es la hija. Yo sabía porque yo... Bueno, y la hija es una de las mejores del mundo también. Bueno, en columna se llama, empezó Jaina Molera. Ah, sí, es muy famosa. Sí, sí, así que... Sí, son redes sociales para que la gente la pueda seguir y cualquier otra información que quiera dar. Muchísimas gracias. Es www.doctoraconcepción.com ¿Y cuándo se estrena la película? Pues a finales de este año. ¿En todos los cines de República Dominicana? No, primero en Madrid y ya luego el próximo año pues ya estaremos. Ah, ok, tendrá estreno primero en Madrid y luego ya llegará... Claro, no voy a hacer una película yo de Jaina, en Madrid y no traerlo a República Dominicana, obviamente. Estaremos pendientes, doctora, estaremos esperando. Muchas gracias. Bueno, a mí también me pueden seguir, por supuesto, Dere Aviaris, ahí me imagino que lo van a poner en pantalla, Dere Aviaris, sigues en Instagram y para tus citas, 809-682-6565. Alianni no tiene citas aquí porque vive en España, pero a mí sí me puedes contactar si necesitas mi ayuda. No, pero alianni tiene el compromiso de llevarle un abrazo a toda esa comunidad que nos da en España. Claro que sí, 809-682-6565. De ahora en adelante somos un equipo. No, por favor. Gracias.